iPhone SE modelo 2020 versus iPhone XS Max o iPhone XS Max vamos a hacer una comparación de rendimiento y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos entonces los dos teléfonos están completamente apagados en este momento vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora le asundí el botón al mismo tiempo, vamos a ver cuál de los dos prende primero mientras tanto te voy recordando que el iPhone SE tiene el procesador A13 Bionic y 3 GB de memoria RAM mientras que el iPhone XS Max tiene el procesador A12 Bionic y 4 GB de memoria RAM entonces vamos a mirar primero aquí en las fotos que tengo una captura de pantalla con la actualización, entonces podemos ver que tenemos la Beta 4 que en el iPhone SE me peso 892 MB, en el XS Max me peso 921 MB que los teléfonos están actualizados a sus últimas versiones cargados al 100%, recién desconectados, vamos a mirarlo aquí entonces en el iPhone SE tenemos una condición de 85%, en el XS Max tenemos una condición de 87% la última carga al 100% fue hace 12 minutos en los dos teléfonos como pueden verlo aquí bueno antes de comenzar con el vídeo en sí quiero mostrarles algo que me pareció un poco curioso este vídeo yo lo iba a hacer desde hace tiempo pero pues no he podido hacerlo porque como ustedes saben pues está un poco enfermo, entonces fíjate que en esta captura de pantalla la última carga al 100% los dos teléfonos fue el martes a las 9 y 8 pm, los dos teléfonos se quedaron sin ningún uso y esa captura de pantalla la hice el día de hoy a las 4.45 de la tarde y vemos que el iPhone SE tenía una carga de 17% mientras que el XS Max tenía una carga de 65% les recuerdo que estuvieron sin ningún tipo de uso y pues ya el día de hoy estamos a viernes algo que sí he notado en cuanto a las baterías es que el iPhone SE si está sin uso ya dura un poco más que con iOS 17 incluso porque si yo los dejaba cargados y no los usaba no me duraba tanto tiempo en cuanto al iPhone XS Max también siento que la batería dura un poco más cuando están sin uso ya cuando están con uso pues la cosa es diferente pero pues bueno eso ya lo vamos a ver en la prueba de batería completa que vamos a hacer cuando salga la versión oficial de iOS 18, una versión más estable entonces iniciemos con 100% de batería en los dos teléfonos todas las aplicaciones cerradas todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones vamos a empezar con el Snapchat el iPhone SE primero y así es como debe de ser vámonos ahora con YouTube la intención de este video es más que todo como por entretenimiento porque pues ya sabemos cuál de los dos es mejor cuál tiene mejor pantalla, cuál tiene mejores cámaras y todo eso así que pues es simplemente también como para ver qué tanta diferencia hay entre estos dos teléfonos entonces vámonos ahora con Pinterest listo prácticamente iguales aunque el iPhone XS Max como por unos milisegundos vamos ahora con Facebook el iPhone SE primero y pues bueno así es como debe de ser vamos a mirar por acá los Reels fíjate que se ve un poco lagueado cuando abrimos los Reels pero creo que eso ya es falta de optimización de la aplicación vamos a dejarlos ahí, vámonos ahora con Instagram vemos que el iPhone SE lo cargó primero vamos a mirar por acá los Reels bien, bastante bien en los dos teléfonos aquí ya está cargando el contenido eso es dependiendo de la conexión internet que tengamos bien, vamos a mirar ahora por acá las publicaciones al momento de hacer scroll vemos que los dos se están comportando bien vamos a dejarlos ahí vámonos ahora con X y bueno, parecía ser que el iPhone XS Max como que lo iba a cargar primero o como que abrí la aplicación primero pero el contenido lo cargó primero el iPhone SE bien, al momento de hacer scroll fíjate que en el iPhone SE como que se pega un poco más o bueno, esa es como la impresión que me daba vámonos ahora con Twitch los teléfonos siempre se me tuercen eso es porque la mesa es muy lisa entonces ahí me disculpan vamos a mirar algún directo de estos el iPhone SE cargó el contenido primero sino que al momento de salir es más rápido o se siente más fluido deslizar que hundir el botón vámonos ahora con Speedtest el iPhone XS Max primero vámonos ahora con TikTok parece que el XS Max como que va a cargar primero bien, pero pues de igual forma vimos que no hubo una diferencia muy grande al momento de que estemos viendo videos bien, pues ya como te digo el contenido va a cargar dependiendo de la conexión a internet que tengamos vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos deslizamos, nos salimos seguimos deslizando aquí en la pantalla de inicio o en el para ti entramos ahora en otro perfil vamos a cargar más videos por aquí nos salimos seguimos deslizando entramos ahora en otro perfil más videos por acá vemos que se están comportando bien vamos a dejarlos ahí vámonos ahora con Tumblr el XS Max se abrió la aplicación primero y el contenido pues parece que los cargaron exactamente iguales los dos vamos a dejarlos ahí vámonos ahora con Netflix el iPhone XS Max primero vámonos ahora con Spotify el iPhone XS Max primero pero pues bueno por unos milisegundos apenas vámonos con Amazon y bueno creo que estuvieron iguales sino que lo que pasa es que en el XS Max nos salió como esta ventana aquí arriba vamos a mirar por aquí algunas publicaciones así random cualquiera el brillo en el iPhone SE ha bajado solo fíjate que está prácticamente completo pero el brillo se ha bajado solo eso es debido al calentamiento que tiene o al sobrecalentamiento más bien porque si está bastante caliente bueno los dos están demasiado calientes pero creo que le ha afectado más al iPhone SE vamos a hacer scroll aquí bien vámonos ahora con eBay el XS Max primero aunque el contenido lo cargó primero el iPhone SE vamos a mirar por aquí algunas publicaciones random vamos a mirar por acá también las animaciones bien pues parece que todo lo está cargando bien en los dos teléfonos me da la sensación de que iOS 18 Beta 4 está funcionando un poco mejor en el iPhone SE porque al menos las primeras betas sí que iba muy mal vamos a seguir deslizando por aquí entramos a esta publicación vamos a mirar más por acá abajo bien entramos en esta otra y vamos a dejarlos ahí porque así vamos a probar la memoria RAM vámonos ahora con Mercado Libre y el XS Max primero y aquí sí una diferencia bastante notable ahora más adelante vamos a mirar las cosas con los juegos a ver qué tanta diferencia habría bien vamos a cargar aquí diferentes publicaciones un momento de deslizar bien vemos que se están comportando bien los dos vamos a cargar otra por acá seguimos mirando aunque por ahí de vez en cuando como que se nota una pequeña traba vamos a mirar por acá bien vamos a dejarlos ahí en cuanto a baterías fíjate que en el iPhone SE ya tenemos un 98 en el XS Max un 99 y eso que pues no llevo como tampoco demasiado tiempo no paso mucho tiempo en cada aplicación pero pues vemos que las baterías se están agotando un poco rápido ya tenemos 97% en el iPhone SE vamos ahora a mirar con algunos juegos empecemos con Temple Run 1 esos juegos los abro más que todo como para probar la memoria RAM y pues también para ver en cuanto a la batería como iría fíjate que el XS Max abrió primero fíjate con esos trabones ahí al inicio en los dos teléfonos tenemos el modo juego por si de pronto alguien se lo pregunta vamos a darle a Play bien fíjate ese trabón ahí en el XS Max vamos a mirar ahora con el Temple Run 2 vamos a ver de pronto con este juego que tanta diferencia hay parece que están cargando exactamente iguales los dos fíjate que no están descargando configuración o actualización porque yo lo había descargado desde antes creo que el SE está cargando primero que el XS Max vamos a ver y no puede ser el XS Max cargó primero creo bueno la diferencia fue como muy mínima ya lo vamos a ver ahorita en la pantalla que nos sale aquí si el XS Max cargó primero vamos a darle a Play pero al momento de darle a Play toqué la pantalla al mismo tiempo pero el XS Max como que se demora un poco más de tiempo en cargar o en entrar vámonos ahora con Subway Surf si tú tienes alguno de estos dos teléfonos actualizados a US18 Beta 4 déjanos saber acá abajo en los comentarios tus experiencias cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería vemos que el iPhone SE parece que está cargando primero y efectivamente la diferencia fue muy mínima así que pues bueno vamos a darle como el punto a los dos bien vamos a dejarlos ahí vámonos ahora con el Asphalt 9 vamos a ver con este juego que es un poquito más exigente que tanta diferencia habría y no puede ser parece ser que el iPhone XS Max se está cargando primero y fíjate ahí la diferencia tan grande que hubo vamos a ver en algunas ocasiones me deja abrir el juego en los dos teléfonos al mismo tiempo y en otras ocasiones no así que pues vamos a ver qué pasa y no puede ser abrió primero en el iPhone SE cuando literalmente parecía que el iPhone XS Max se iba a abrir primero pero fíjate que está bastante lagueado ¿no? sino que el juego lo han cambiado porque anteriormente no era así y ahora ya lo tenemos abierto en el iPhone XS Max vamos a ver si aquí también tenemos como esas trabas detectado a sexo simultáneo no puede entrar como al mismo tiempo en los dos teléfonos así que pues bueno vamos a dejarlos ahí fíjate el tiempo que se demora el iPhone XS en salir vámonos ahora con el Free Fire vamos a ver si con este juego también notamos alguna diferencia o si de pronto son exactamente iguales o qué es lo que pasa fíjate que aquí no están descargando actualización ni nada de eso porque también los había descargado desde antes y no puede ser entraron exactamente al mismo tiempo creo que el iPhone SE está más por delante efectivamente el iPhone SE estuvo un poquito más rápido pero pues la diferencia fue muy mínima fíjate el iPhone SE todo lo que tarda como al momento de salir ¿no? por último vámonos con el Call of Duty vamos a ver si con este juego de pronto notamos más la diferencia o si son exactamente iguales pues parece que están cargando exactamente iguales los dos al mismo tiempo y no puede ser parece que entraron exactamente iguales los dos aunque el iPhone SE como que se le está adelantando un poco yo siempre entro como invitado pero por alguna razón no me dejó entrar en el iPhone SE ah si parece que no puedo tener la sesión abierta en los dos teléfonos al mismo tiempo que raro ¿no? a pesar de que entro como invitado y todo de igual forma no me deja vamos a mirar ahora las baterías tenemos un 94% para el iPhone SE y un 97% para el iPhone XS Max entonces ahora ya tenemos esos juegos abiertos y las demás aplicaciones vamos a mirar en cuanto a la gestión de la multitarea como estarían las cosas acá entonces el Call of Duty abierto en los dos vámonos ahora con el Free Fire abierto en los dos ahora nos vamos con el Asphalt 9 cerrado en el iPhone SE les recuerdo que tenemos 3 GB de memoria RAM para el iPhone SE y 4 GB para el XS Max lo que es el Subway Surf cerrado en los dos lo que es el Temple Run 2 cerrado en ambos Temple Run 1 cerrado en ambos vámonos ahora con Mercado Libre abierto en los dos pero fíjate que al iPhone SE le cuesta mucho más trabajo reaccionar cuando vuelves a la aplicación en el XS Max será un poquito más suave o bueno reaccionó un poco más rápido vámonos ahora con eBay abierto en los dos fíjate que con esta aplicación se reaccionaron un poco más rápido pero fíjate que se ven un poco de trabas ahí en el iPhone SE vámonos ahora con Amazon cerrado en el iPhone SE y parece que está abierto en el iPhone XS Max efectivamente porque está exactamente como lo dejé vámonos ahora con Spotify abierto en los dos vámonos ahora con Netflix abierto en los dos vámonos con Tumblr abierto en el iPhone SE cerrado en el XS Max vámonos ahora con Tik Tok cerrado en los dos vámonos con Speak Test abierto en el iPhone SE cerrado en el XS Max vámonos con Twitch abierto en los dos teléfonos y bueno en esta ocasión el iPhone SE ha reaccionado un poco más rápido vámonos ahora con X abierto en los dos fíjate que ahora le está costando más trabajo reaccionar al iPhone XS Max vamos a dejarlos ahí vámonos ahora con Instagram abierto en los dos exactamente como los había dejado Facebook abierto en los dos aunque me refresco la pantalla de inicio Pinterest abierto en los dos YouTube abierto en los dos exactamente como los había dejado y por último lo que es el Snapchat abierto en los dos teléfonos vamos ahora a mirar en cuanto a baterías ya tenemos un 93% para el iPhone SE y un 96% para el XS Max vámonos ahora con los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench entonces podemos ver la Beta 4 que ya les había mostrado primero miremos el Antutu la primera prueba en el iPhone XS Max nos dio un resultado de 649.802 puntos para el iPhone SE 679.429 puntos en la segunda prueba siempre nos da los resultados un poco más altos porque les recuerdo que hago la prueba espero que se enfríen y vuelvo y hago la misma prueba entonces en el iPhone XS Max ya tenemos un resultado de 736.446 puntos para el iPhone SE tenemos un resultado de 775.420 puntos vemos que los números están bastante altos pues a comparación con versiones anteriores pero al mismo tiempo como que no están muy alejados uno del otro en cuanto al Geekbench todavía no lo puedo hacer en el iPhone SE no lo puedo hacer porque no lo sé yo creo que falta de actualización o algo así siempre que estoy haciendo la prueba de repente se cierra de la nada entonces no puedo hacer la prueba de Geekbench entonces terminamos el video con 92% de batería para el iPhone SE y 95% de batería para el iPhone XS Max cualquier duda o pregunta déjamela saber acá abajo en los comentarios suscríbete regalame un like y muchas gracias gracias por ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!